Otro fin de semana igual. Otro fin de semana aguantando los chistes de tus amigos por volver temprano a casa. La cara de tu chica cuando tratas de explicarle el por qué. ¿Por qué sigues jugando? ¿Por qué vuelves a casa lleno de golpes pero feliz? Pero en Mao sabemos que no hay partido pequeño. Participa ahora de la Copa Mao. Reúne a tus amigos y apúntate a la liga virtual. Y tendrás la oportunidad de sentirte como una estrella del fútbol. Entra en ligaelitefutbol.com y disfruta de todo lo que Mao ha preparado para ti.